Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jazzy y bienvenidos a otro video del... Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jazzy y bienvenidos a otro video del canal. Hoy, como dice el título del video, vamos a estar visitando las escuelas privadas de La Habana. Y tú dirás, ¿escuelas privadas en Cuba? Si Cuba es un país socialista, ¿cómo van a haber escuelas privadas? Sí, aquí en La Habana hay dos y las estaremos visitando en breve, así que bueno, si te interesa el video, se pueden quedar hasta el final, por supuesto, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que duce, recuerde que cada vez que yo suba un video y comentar. Yasefitz. Ahora nos encontramos en el barrio de Miramar y aquí a mi izquierda tenemos la primera escuela privada que vamos a estar visitando y es nada más y nada menos que el Centro Educativo Español. Ahí vemos la bandera de España y bueno, aquí vemos el Centro Educativo Español, Bachillerato y eso para las personas de España. La bandera de España y de la Unión Europea. El Centro Educativo Español fue creado por varias familias españolas que luego de los 90, al surgir bastantes empresas privadas aquí en Cuba, surgió el Centro Educativo Español por parte de familias españolas que bueno, sus hijos, esas personas al residir en Cuba, sus hijos no estudian en las escuelas públicas ruganas, sino estudian en centros, colegios privados exclusivos. Yasefitz. Ahora los voy a llevar hacia el próximo Centro Educativo Privado de aquí, de La Habana y nos encontramos casi llegando a la quinta avenida. Aquí tenemos a la Embajada de Nigeria. Y bueno, esto que solía antes seguro ser una casa, ahora es un palacio de pioneros o algo así. Ahora vamos a visitar la Escuela Internacional de La Habana, una de las escuelas más exclusivas, la escuela más exclusiva que hay en el país. Les voy a enseñar ahora las condiciones que tienen, condiciones espectaculares, ya que ahí sí estudian los hijos de los embajadores, los diplomáticos de gente con bastante dinero. Así que bueno, ya saben. Todo esto que estamos viendo desde afuera es la International School of Havana o la Escuela Internacional de La Habana. Ya pueden ver las condiciones. Aquí los que estudian aquí hasta tienen su propio bus y todo. Tipo Estados Unidos. Y bueno, ya les quedó claro cómo lucen las escuelas privadas en Cuba, de esas que poco se habla, pero que sí existen en un país socialista, donde supuestamente no hay diferencia de clases, donde todos los niños estudian en las mismas escuelas. Yo no estoy criticando que existan estas escuelas para nada. Pero si el sistema de educación cubano es tan bueno como dicen, porque todos los niños, tanto nacionales como internacionales, no estudian ahí. ¿Usted ha visto las escuelas públicas de Cuba? Yo he estudiado hoy y les digo que no tiene nada que ver. La comida es horrible. Las condiciones de estudiar son horribles. Bueno. Soy el Emb lively de Cuba. Yo amo la France. Esa es la Emb das de Francia en Cuba. Muy hermosa, muy linda. Me encanta Francia. Si la gente de Francia está viendo esto, que me invite a Francia. Y aquí tenemos la famosa torre de reloj de quinta avenida inspirada en el Big Bang de Londres. Y ahora voy a entrar a mi casa. Ya nos despedimos de este vídeo espero que les haya sido útil que hayan aprendido sobre algo así que bueno si les sirvió el vídeo, si les sirvió para algo, déjenme en los comentarios que piensan acerca de esto así que igual, nos vemos en otra aventura. Chau!